Música Destruye los desde lejos para atraer al caudillo Hugo estaba pensando en sus cosas cuando la aparición surgió como un fantasma y lo aniquiló Se lo tiene merecido Firmes y luchan Si ven que un hombre quiere atacarlo y algo le brilla por dentro ¿Qué? ¿Escucharon eso? ¡Aquí! ¡El Tartus! ¡Por el cruzado! ¡Vamos! ¡Por el cruzado! ¡Por el cruzado! ¡Por el cruzado! ¡Espera! Vuelo algo. Te va a comer lo que saque de ella. Tengo que... ¡Voy a matar! ¡Voy a matar! Ver como termino con un pelocón entero de Uruk, sin un rasguño me da ganas de luchar con más fuerza. Bien, ahora... Iskra. ¡Lad Park! Creo que si volvemos a un Karagor con un palo unas cuantas horas, va a saber quién manda y nos va a dejar montarlo. Si no, al menos una buena policía. ¡Voy a matar a soldarme conmigo! ¡Sí! Sí. Le juntarás. Están estúpidos para acercarse a mí. Lo voy a agarrar y derribar con tanta fuerza que le voy a romper la espalda. ¡Ja! Serías hasta sin importancia. Tienen alcance y precisión. ¿Qué más le puede pedir? Mi patrulla cerca de la cornisa. No te acerques mucho. Vuelvo para que me va a dar una lección de bueno. Sirve al amo de la luz. Puedo soportar una fuerte caída. Esa cornisa no era nada. Podría caer de una del doble de alta y levantarme. ¡Basura! No te escondas en las sombras. ¡Sal y enfrentate a mí! Acabaré contigo en otra ocasión. ¡Me vengaré! ¡Alguien alente a los demás! ¡Los vamos a destrozar! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!